Soñá despierto, llega Corteo, el más bello espectáculo del Cirque du Soleil. Por éxito absoluto, la magia sigue en vacaciones de invierno con nuevas funciones. Del 7 de junio al 3 de agosto en el Complejo al Río, en Corteo, vas a poder disfrutar de todos lados. Son su carpa 360 grados, entradas en venta en tiquetech.com.ar Tres cuotas sin interés para clientes BBVA francés. Invita Unicenter. Corteo del Cirque du Soleil, vení a soñar despierto.